Con un riguroso control en la entrada y salida de vehículos y de personas, se puso en marcha por primera vez el puesto interagencial El Carrizal, luego de su inauguración el pasado mes, causando grandes entaporamientos en la zona. Estaban esperando en verdad que se abriera para que el mercado fluya por aquí. Lo sentimos bien. Ahora, hay algo con el tránsito, que yo entiendo que deberían entrar por aquí y salir por otra puerta, pero si lo quieren dejar así, pues está bien, nos sentimos bien. Estamos más que felices con esta apertura de esta puerta. ¿Me entiendes? Una puerta aquí, una puerta allá, que no tenemos donde, ¿me entiendes? Es que estamos huertos locos, estemos ahí ligados con Haitian, dominicanos, ligados todos. El filtro fronterizo busca controlar la migración, el narcotráfico y el contrabando, además de garantizar la seguridad en la línea limítrofe. Todo lo que pasa, pues, es registrado en esta agencia, y por eso podemos decir, con plena feludidad, que en República Dominicana no va a entrar nada extraño que venga del otro país, hermano Haití. Y es que esta agencia, que también les abre las puertas al turismo, se estrenó con la visita de unos 30 extranjeros norteamericanos, quienes llegaron hasta la frontera para constatar de cerca las relaciones bilaterales entre el vecino Haití y República Dominicana. Desde la provincia de Elías Piña, Sandy Familia, Noticias, Telemicro.